Trabajo de piernas, tienes que bajar más las piernas. Baja las piernas, baja, baja, baja. Bien, Blave, baja un poquito más. Perfecto, vuelve. Tres, dos, uno, va. Baja las piernas. Excelente. Tres, dos, uno, va. Baja las piernas. Vale. Tres, dos, uno, va. Baja las piernas. Excelente. Tres, dos, uno, va. Baja las piernas. Te quedan dos. Dale. Baja, baja las piernas. Baja, baja, baja. Eso. Última. Tres, uno, va. Baja, 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 baja. Mirate.